Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, soy directora de la Corporación Revista Música. Aquí suena Medellín, fue posible gracias a un voto de confianza y a una voluntad importante por parte de la Secretaría de Cultura de este momento y fue como el momento perfecto para hacer realidad una de las discusiones más recurrentes que sucedían dentro del sector de la música que eran las dudas sobre la circulación. Aquí suena Medellín, creo que se describió muy bien desde su copy, desde su slogan, que es nuestra música en su sitio, es darle el sitio que se merece en los oídos, en los corazones, en las memorias de todo ese público, nuestra música, nuestro repertorio local. El Eje Conector es una plataforma que es www.aquizuenamedellin.com, en la plataforma tanto los sitios que van desde cafés, discotecas, restaurantes, hasta los músicos, que simplemente su requisito es que sean músicos que quieran vivir de la música, que tengan por lo menos una canción. Una vez músicos y sitios suben sus datos a manera de un perfil de una red social común y corriente, los sitios empiezan a saber qué menú está existiendo de música local y empiezan a nutrir sus menús para reproducir la música. ¿Qué tiene que hacer un sitio? Por lo menos sonar el 20% de cada hora de música local independiente. ¿Qué tiene que hacer el músico? Mantener actualizado su repertorio, mantenerlo muy cualificadito, o sea, portarse de manera muy profesional y ya los sitios van eligiendo. Y el otro perfil que es muy importante es el perfil del seguidor, porque somos los que simplemente nos gusta la música, queremos acercarnos a ella y subimos un perfil, creamos nuestras listas y empezamos a compartir como público, como seguidor, lo que está pasando en la plataforma. Yo soy Juan Gonzalo Torres y ahorita tengo la tarea de administrar el Café Teatro. Resulta que nos damos cuenta que hay una plataforma en Medellín que se llama Aquí suena Medellín, donde todo lo que está ahí es talento local. Entonces, de una a propuestas como esas, el Teatro Palotón le dice, sí, pongámoslo a sonar a ver qué pasa. De la experiencia más bonita y más grata es que músicos que nunca se han escuchado en emisoras, que nunca se han escuchado en un espacio como estos, simplemente está suenando la música y suena un aplauso, un grito de una mesa y es que el artista se ha sentado haciéndole la visita y casualmente, pues porque es aleatoria nuestra reproducción, resulta que casualmente suenan los trabajos de ellos. Entonces hace que fue lo que nos motivó más. Con este cuento tan bacano, tan bonito, tenemos que seguirle apostando a propuestas como estas. Mi nombre es Juan Esteban Rúa, me dedico a la música en varios aspectos. Uno es la producción musical y unos proyectos que tengo, entre ellos Rúa. Y aquí suena Medellín viene siendo como precisamente la escena se ha ido adaptando a esas nuevas tecnologías y era necesario que se creara una plataforma propia. Es algo que, un efecto que está a nivel mundial, o sea, estas plataformas que nos ayudan a llegar más fácil a la comunidad, pero en particular esta es muy especial porque llegamos a la gente de acá, o sea, a la que nos importa inicialmente, ¿cierto? Como mostrar nuestra música, la que va a nuestros conciertos. Nosotros no somos dueños de este repertorio, el repertorio no se puede descargar a los computadores de nadie, sino que debe reproducirse online y de esta manera podemos tener el reporte de reproducciones, de número de reproducciones, lugar, hora y entender cómo se va penetrando poco a poco ese repertorio, como decía ahora, en nuestras memorias, en nuestros corazones, en nuestros oídos. Aquí suena Medellín, lucha también porque los sitios ofrezcan a los músicos las garantías para tocar, obtener un buen sonido, que su nombre sea con una difusión digna, ¿cierto? Ellos siempre están muy preocupados de que a nosotros nos vaya bien. El repertorio es súper variado y hay toda clase de propuestas, entonces parte de esa magia es que perfectamente puede estar sonando un tango de Carmen Úsuga y a continuación es una canción de Mónica Zuluaga y luego algo bien, pues el rock más radical y la propuesta más social del mundo entero. Eso es parte del encanto, que el oído siempre está recibiendo sonidos y propuestas distintas. Tenemos alrededor de 500 músicos ya con su perfil creado, los sitios es el desafío más grande, pero creo que vamos en un muy buen número, vamos en 45 sitios activos. Hay distintas categorías, no solamente los que reproducen, sino también los que están haciendo música en vivo, que ese es, digamos, lo otro a lo que se quiere llegar. Todos los que nos hemos unido a esa propuesta de Aquí Suena Medellín, en todos esos escenarios, es darle ese valor, entonces los muchachos solos van llegando. Uy, tan bacano que ya tenemos un montón de espacios donde escoger, dónde mostrar nuestras propuestas, dónde suena el talento local. Entonces la gente llega a diario, sin exageración, a diario me llegan propuestas locales. Lo importante es que Aquí Suena Medellín no solo es una plataforma para músicos, sino es la plataforma de la plataforma musical. Son ellos quienes se encargan de que esta plataforma funcione, o sea, que tengamos buen sonido, que tengamos luces, que tengamos derecho a un ingeniero, buenos equipos en los bares. Entonces, para cada bar hay un grupo de géneros que se puede adaptar, entonces ellos también adelantan gestión por nosotros y nos ayudan a que nuestra música sea contratada en los lugares adecuados y donde realmente nos escucharían. Todo va a empezar a generar un tema de identidad importante, porque la ciudad se va a leer desde otros referentes mucho más distintos a los que nos hemos leído casi siempre. Entonces vamos a empezar a hacer memoria de lo que ha pasado en la ciudad. ¡Gracias!